Por ejemplo, aquí en Puerto Rico no hay un barrio chino. No hay un barrio chino, pero sí la comunidad china ha establecido lo que yo llamo en el libro un enclave étnico-económico. Étnico-económico porque ellos no solamente se ayudan en términos de empleo. Se dan empleo, se dan servicios, se prestan servicios. Por ejemplo, en Puerto Rico hay una persona que se dedica a reparar aire acondicionado, neveras, que es chino. Y casi siempre es el que va a los restaurantes chinos a reparar las neveras, los veracondicionados. A un político también le voy a ser bien honesto. En China el tema de la política es muy cerrado. En China, como ustedes saben, no hay mucha libertad de expresión. Entonces yo imagino que aquí ellos también se cohiben muchas veces de expresarse políticamente. No se están metiendo mucho en el aspecto político. Deberían de hacerlo, pero yo creo que eso le va a tocar a la próxima generación. Es la que viene ahora, que son muchos descendientes de chino que ya son profesionales, que están estudiando medicina, ingeniería. Entonces yo creo que esa generación de descendientes de chino es la que entonces quizás va a reclamar algunos derechos. Creo que quizás la otra generación no es muy tímida en reclamar.